En nuestro país, pero hablemos ahora de algo positivo, aunque se trata de cáncer, que es una enfermedad grave, es más importante que haya una lucha eficaz, una lucha tenaz para prevenir esta enfermedad y que cuando se detecte, sea a tiempo de ser jurada. Y por eso es una cosa muy honrosa para nuestro país, que la Liga Peruana contra el Cáncer, cuyo presidente está con nosotros, Adolfo Dahmer, muy buenos días, haya recibido una distinción muy importante de la Unión Internacional para el Control del Cáncer, que en su última sesión en California decidió dar a la Liga Peruana una distinción por su contribución destacada al control del cáncer. Adolfo Dahmer, felicitaciones para usted, todos los miembros de la Liga. No nos sorprende este premio, porque lo conocemos hace años, viene usted con frecuencia y sabemos de su tenacidad y de su compromiso para el control del cáncer. Pero díganos, por favor, ¿por qué la Liga Peruana ha merecido esta distinción, habiendo en competencia naturalmente las de otros países un poco mejor organizados que nuestro? No cabe duda. La Unión Internacional para el Control del Cáncer es la organización por excelencia en velar por políticas contra el cáncer, supervisar instituciones. Tiene 1.150 organizaciones que pertenecen, entre ellas nosotros, la Liga contra el Cáncer, de 172 países. Efectivamente, en este concurso participaron centenas de organizaciones que presentaron sus casos. Nosotros presentamos el nuestro. ¿Qué hacemos? La Liga contra el Cáncer se funda en 1950, o sea, tiene 73 años de existencia, velando por la detección temprana del cáncer. Nosotros pensamos que es mejor anticiparse y reducir la enfermedad o el desarrollo de la enfermedad en gente que no va a tener cómo curarse. sabemos la situación de los hospitales, que no tienen capacidad para atender a la gente pobre, que no tienen seguro, los hospitales no tienen equipos adecuados, no tienen personal médico capaz de atender, no por malo, yo creo que los médicos no son extraordinarios, pero no tienen medicinas, no tienen los equipos correctos. Entonces, una persona que se le encuentra un cáncer avanzado, el pronóstico de vida es lamentable. Y el tratamiento de cáncer, perdóname la interrupción, Adolfo, avanza permanentemente y surgen nuevas técnicas. Entonces, hay que estar un paso adelante. Por lo tanto, es interesante lo que dices y reiterar la importancia de la prevención. ¿Hemos aprendido la lección? ¿Poquito? Un poquito, un poquito. Yo creo que nosotros, Liga contra el Cáncer, hacemos una tarea titánica. Todos los años difundimos las ventajas de detectarse tempranamente. Hacemos diversas campañas a lo largo del año de diversos tipos de cáncer. Ahorita estamos con cáncer de piel, por el tema del verano, pero hacemos contra el cáncer de cuello uterino, contra el cáncer de mama, contra el cáncer de próstata, estómago, piel, cabeza y cuello. Hacemos todo el tiempo campañas. Atendemos en Lima 150 mil personas al año en detección temprana. Es una cantidad enorme. Y nuestras piliales hacen otra cantidad. Entonces, debemos estar cerca de los 300 mil pacientes al año que pasan por un local nuestro. Entonces, sí, hacemos una tarea fuerte, eficiente, para detectar el cáncer a tiempo. Y sobre esa base, reitero, si alguien tiene un cáncer, se lo vamos a encontrar a tiempo y esa va a ser una vía salvada. Adolfo D'Ambert, usted nos ha dicho que reciben a muchísimos peruanos cada año. Por una parte, conocemos que tiene la caravana de la prevención, que es un dispositivo móvil que buscan a las personas, pero también tienen centros a donde se puede acudir y hacer el despistaje a tiempo. Denos informaciones, por favor, sobre la caravana y sobre los centros de salud en donde ustedes, de manera gratuita, permiten que la gente se haga un despistaje. Tenemos dos clínicas en Lima, una en Avenida Brasil 2746, Pueblo Libre, y otra en Nicolás de Piérola 727, en el centro de Lima. Entonces, estas dos clínicas atienden pidiendo una pequeña donación y si alguien no tiene, no da nada, porque nuestro fin es pedir una ayuda en las clínicas para que nuestras seis unidades móviles puedan dar trabajo gratuito. Nuestras unidades móviles están programadas para visitar todo Lima Metropolitana, todas las partes ajenas a los centros de salud, donde no llega una atención médica. Y tenemos una nueva unidad móvil que se está desplazando fuera de Lima, hasta Benica, Huancayo, Huacho, y va a seguir todo un programa de actividades fuera de la ciudad de Lima. Entonces, sí, la atención nuestra sí ha incrementado, porque creemos firmemente que una detección temprana es lo que se debe hacer. Vendrán nuevos desarrollos científicos, médicos, donde el cáncer se detectará más fácilmente. A través de la sangre, por ejemplo. Exámenes de sangre, factores tumorales. Hay una serie de métodos hoy día para detectar un cáncer a tiempo, pero, lamentablemente, no llegan a las zonas masivas, no llegan a las zonas más vulnerables, que es donde vamos nosotros. Entonces, mientras no se desarrolle, que se desarrollará, métodos científicos más avanzados, que los iremos asumiendo nosotros también, la detección temprana es lo mejor que puede pasar. Hay que reiterar el mensaje, la detección temprana, la prevención, hacerse sus chequeos a tiempo. ¿Cuáles son los cánceres, digamos, o los cánceres que hay que destacar en el caso de hombres, mujeres, edad, para reiterar el mensaje, aprovechando que te tenemos aquí? Claro, en el caso de mujeres, mama y cuello uterino, son los dos cánceres críticos. ¿Una vez al año ir al ginecólogo? Una vez al año. ¿Sobre todo a partir de qué edad? 40 años. ¿A partir de los 40 en adelante? Claro. De acuerdo. ¿Y en el caso de los varones? En el caso de los hombres, próstata. Próstata es crítico, y en el caso de hombres también testículos, más jóvenes. Jóvenes entre 15, 18 a 40 años tienen más cáncer de los testículos que cualquier otro. Ahora, son cánceres que si se encuentran temprano, la gente va a vivir. O sea, no hay nada más lindo que vivir. Uno se emociona cuando, el otro día que me encuentro con Fernando caminando por la calle, no saludamos. Entonces, encontrarse con gente, vivir, pasar días bonitos con tu familia, no tiene precio. A veces la gente dice, no, prefiero no saber de algo, ¿cómo me tengo que morir? Hasta el día que le dicen, oye, tienes un cáncer que si te lo hubieras detectado a tiempo, te hubieras salvado. Ese día se lamentan, pero ya es tarde. Por eso... Creo que todos tenemos a alguna persona conocida, cercana, que ha vivido esa experiencia, ¿no? Ya sea por temor al médico, o porque las circunstancias, o porque el propio cáncer a veces también es muy silencioso. De ahí la importancia. Es decir, no avisa necesariamente. No avisa. O sea, cuando te avisa ya es porque la cosa está complicada. Exacto, claro. Cuando uno siente ya el cáncer, cuando ya tiene síntomas, ya está avanzado. Efectivamente, el cáncer no avisa. El cáncer se desarrolla sigilosamente. Y cuando te das cuenta, ya estás en una etapa que quizá no te puedas curar. Adolfo, ustedes son una institución privada, sin fines de lucro, que organizan naturalmente solicitudes, de donaciones, lo vemos en las calles, en las campañas, ¿no? Pero, ¿qué coordinación hay con entidades del Estado? Porque hay que movilizar al Estado y sus capacidades. Por ejemplo, las escuelas. Para que lo que nos está diciendo acá en RPP sea dicho desde niños y adolescentes, que sepan todos que la prevención es la mejor manera de hacer frente a esa enfermedad. ¿Qué coordinación hay y qué contribución hay del Estado a una institución como la tuya, como la Liga, que tiene 73 años en el Perú, que ha dado pruebas de su eficiencia y naturalmente de su honestidad? Claro, no hay duda. Con este premio no hay duda que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, lo cual nos llena de satisfacción. Este es un premio para todos los peruanos, en verdad, porque el cáncer no es una tarea exclusiva de la Liga contra el Cáncer. El cáncer es un problema nacional que involucra al Estado a través del MINSA e involucra a las organizaciones privadas también. Nosotros coordinamos una serie de actividades con el MINSA, con el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a los colegios, vamos a las escuelas públicas, educamos. Pensamos que, por ejemplo, un niño de 13, 14, 15 años que escucha y sabe qué puede pasar si alguien desarrolla un cáncer, va a llegar a su casa, o sea, le decían, mamá, mamá, ¿cuándo te hiciste el último chequeo? ¿Te han chequeado mamas? ¿Te han chequeado cuello uterino? Bueno, los niños saben y los niños se van a preocupar de convertirse en legionarios a favor de la detección temprana. Es completamente cierto. El otro día, mi sobrino, que tiene ocho años, hablábamos del cigarrillo, por ejemplo. Él decía, no, 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 aquí nadie va a fumar, me decía. Pero muy consciente, el mensaje muy arraigado, muy convencido de que él no iba a permitir que nadie fumara. Entonces, creo que el mensaje a punta de insistencia cala y cala bien. Así que no nos cansaremos de apoyar a la Liga, que sigan los éxitos en ese camino que se han trazado de ayudar a la detección temprana de esta enfermedad. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Adolfo, y cuenta siempre con nosotros como individuos y como RPP que estemos acogidos siempre y que hemos respaldado las campañas de donación y de pedagogía ciudadana que ustedes hacen para un tema que es clarísimo, uno se puede jurar, si se detecta a tiempo. Si no, el tiempo corre en favor de la enfermedad. Muchas gracias y felicitaciones otra vez por este premio que ha sido otorgado en California por la Unión Internacional de Control del Cáncer. Muchas gracias. Muy buenos días.